Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá. Hoy saludamos desde el Santuario San Ignacio en la ciudad de Tunja, escenario donde usted podrá disfrutar de algunos de los conciertos durante el Festival Internacional de la Cultura este año en su versión número 45. Gobierno Nacional reconoce el labor del gobernador Carlos Amaya, lo que posesiona Boyacá como ejemplo a nivel nacional en materia digital. La Secretaría de Educación de Boyacá firmó convenio con 50 municipios que mejorará la prestación del servicio de alimentación escolar en 113 instituciones educativas. Una obra por la que la comunidad de la vereda, la carrera del municipio de Tiba Sosa, ha esperado 30 años, se hace realidad en la administración amaya. Inició la cuenta regresiva, 53 días faltan para la visita del Papa Francisco, con Oscar Boyacense que elaboró la ruana que lucirá el sumo pontífice. Como el ave fénix, Nairo Quintana resucitó y sigue en la pelea en el Tour de Francia. La gobernadora encargada Elina Ulloa y el secretario de Infraestructura John Carrero presentaron ante la comunidad el proyecto que mejorará la vía que atraviesa la vereda La Carrera en el municipio de Tiba Sosa. La inversión supera los 2.200 millones de pesos, una obra por la que la comunidad ha esperado 30 años y en la administración de Carlos Amaya se hará realidad. Gracias al señor gobernador que fue una lucha que se hizo. Va a haber más turismo, va a haber mucha gente, van a haber de pronto en esta vía, este corredor van a haber muchos negocios de comidas, de asaderos, de estaderos, bueno en fin. Desde luego estamos absolutamente complacidos de poder después de 10 años dar respuesta institucional a una necesidad que la comunidad de esta vereda presentó que tiene que ver con el paso de maquinaria pesada sobre esta vía que se encuentra totalmente de teoría. Una parte de los tramos ha sido atendida por las empresas privadas que principalmente transitan por el sector y un tramo cercano a 1.200 metros será atendido por la gobernación de Boyacá, el contrato fue adjudicado en esta vigencia. Y siendo una inversión de 2.211 millones de pesos para pavimentar 1.2 kilómetros con 8 metros en pavimento rígido, o sea en concreto con una estructura de pavimento de 15 centímetros de base granular y 23 centímetros de concreto que va a resistir pues obviamente las inclementes de clima, 10 alcantarillas que serán reubicadas y ubicadas. Y sigamos hablando de vías porque con una millonaria inversión las condiciones de movilidad para miles de personas en carreteras terciarias y secundarias mejorarán en todo el departamento. Nelly Rojas, ¿dónde se encuentra? Así es, Laura y desde el municipio de San Luis de Gaceno al suroriente del departamento de Boyacá en límites con Casanare les informamos que con una inversión de 16.700 millones de pesos el gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez interviene 1.600 kilómetros en vías secundarias y terciarias en el departamento de Boyacá. La orden del ingeniero Carlos Andrés Amaya, el gobernador de Boyacá, es intervenir en los municipios donde ya se está cubriendo Cubará, que es la parte norte de Boyacá, San Luis de Gaceno, municipio Pajarito y La Victoria. Con los municipios se hace un convenio donde la gobernación aporta maquinaria y operarios y los municipios aportan de materiales y de combustible. Se habían pactado mil kilómetros para el cuatrenio y ahora ya a los cinco meses llamamos 1.600 kilómetros, ya sobrepasamos la meta. Ya hacía aproximadamente tres años que no teníamos la presencia de este kit de maquinaria en San Luis de Gaceno. Aquí no había habido un gobernador que hiciera lo que está haciendo el actual gobernador. La Secretaría de Educación de Boyacá firmó convenios con 50 municipios del departamento con el objetivo de mejorar la prestación de servicios de alimentación escolar en 113 instituciones educativas. Se focalizaron 1.400 millones con el fin de mejorar las condiciones en las que se presta este servicio. Se focalizaron tres municipios, Tivasosa, Floresta y Cómbita, donde las instituciones tenían problemas serios de infraestructura para hacerles un nuevo restaurante escolar. Se focalizaron 57 municipios, 113 establecimientos educativos para fortalecerlos en su homenaje. Este año logramos que el señor gobernador nos apoyara con una contrapartida significativa para la construcción del mismo. El señor gobernador nos va a colaborar con el aporte de 250 millones de pesos y el municipio tendrá que aportar la suma de 306 millones de pesos para un total de 556 millones de pesos que vale la construcción de este restaurante. Vamos a beneficiar en el restaurante principal a 450 muchachos que hoy están sin la posibilidad de consumir sus alimentos en unas buenas condiciones. Van a tener un sitio apto, óptimo, en condiciones de salubridad, de higiene, para que reciban sus alimentos. Se va a contar con una cocina para las economas, para que se pueda prestar el servicio de la mejor manera. El gobierno nacional reconoce los esfuerzos de la gobernación de Boyacá en la implementación de políticas TIC y el uso responsable de las nuevas tecnologías. Porque han sido muy responsables, han sido muy serias en adoptar los planes, los proyectos y las inversiones del gobierno nacional. Han hecho esfuerzos para sacar adelante todas las iniciativas que tenemos en materia tecnológica y en especial el de los puntos Vive Digital. ¿Qué ha significado para ustedes poder tener acceso a estos equipos, a la infraestructura y a la conectividad del punto Vive Digital? Nos ha formado, nos da la capacidad de que nosotros conozcamos otras cosas y que las clases no sean como tan aburridas. La gobernación de Boyacá presentó al viceministro las siguientes peticiones. Un Vive Lab como el que tenemos en Tunja, poderlo tener en la ciudad de Sogamoso, en la Universidad UPTC, la dotación del punto Vive Digital de Otanche, tabletas y de computadores, mirar el tema de televisión digital terrestre. El gobernador de Boyacá propone una minería responsable y proteger los páramos del departamento. Recientemente el presidente Juan Manuel Santos anunció la delimitación del páramo Guantiba y la Rusia entre los departamentos de Boyacá y Santander. Boyacá tiene el 24% de los páramos de todo el país y este es un país que también tiene una proporción muy alta, 600.000 hectáreas de páramo, así que creo que esta es la riqueza de Boyacá. Cuando decimos a la minería la respaldamos, ayudamos a que sea sostenible, que se haga bien hecha, pero la prioridad grande para Boyacá creo que debe ser proteger el agua. Por supuesto que es el renglón económico importante, pero por eso cuando se pone en contravía y en discusión, la minería con la protección de los páramos tenemos que siempre decir la protección de los páramos. Establecemos comunicación con el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Botero. Viceministro, ¿cómo se está realizando la delimitación de estos páramos? Bueno Laura, la verdad es que tenemos en este momento 36 complejos de páramos, de los cuales ya hemos delimitado 22 en Colombia. Hemos venido avanzando ostensiblemente en esa delimitación para obviamente definir cuáles son las zonas serias protegidas de los páramos en Colombia. Igualmente estamos trabajando en Boyacá y los restos del departamento del país con el fin de tomar acciones para proteger estas reservas que son la fuente hídrica obviamente de todo Colombia. ¿Cuál es el mensaje para los empresarios mineros, los campesinos y el sector turístico? Bueno es fundamental, yo creo que lo que estamos haciendo en conjunto con las gobernaciones, en el caso de la gobernación de Boyacá lo que busca es preservar obviamente nuestras áreas protegidas y en este departamento que tanta riqueza hídrica y que tanta riqueza en biodiversidad pues tenemos que protegerlas enormemente. Y lo que estamos trabajando de la mano obviamente nos ayudará a conservar esa naturaleza que tanto requerimos para que el futuro de nuestro departamento y de nuestro país obviamente en materia de biodiversidad genere las bondades que requerimos para ello. Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Botero. Gracias por su participación en el noticiero de la gobernación de Boyacá. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA no baja la guardia. La gobernación junto con esta entidad busca proteger los atos ganaderos del departamento y garantizar la continuidad de los mercados de carne en 13 países del mundo. Acá en Boyacá estamos tomando unas medidas respecto al foco que se presentó en Arauca como la implementación de unos puestos de control. reforzamos unos que ya teníamos en Chita, en Sobatá y en Ventaquemada. Además de eso generamos uno nuevo en Socha que solamente es para desinfectar los camiones que provengan por esa ruta porque es que por esa ruta nosotros vemos que por allá es donde más fácil ha pasado el contrabando. Y es ahí donde hacemos la desinfección y montamos uno nuevo con la polfa en Paipa que fue en el que el fin de semana pasado encontramos un ganado que provenía de Venezuela y el cual tuvimos que necesariamente sacrificar. Inicia la cuenta regresiva, 53 días son los que faltan para la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. Aterrizará en Bogotá el 6 de septiembre. Rodolfo González Prieto visitó al boyacense que elabora la ruana que lucirá el sumo pontífice. De que le nació a él, regalarle una ruana hecha por sus propias manos. Muy buena la idea de que mi hijo le esté haciendo una ruana al santo padre. Una buena noche consultando con la almohada me puse a pensar cómo sería de bonito que mi viejito me dé una bendición de yo poderle obtechar o entregarle una ruana al santo papa en la visita a Colombia. Este proceso es el urdido. Después de este proceso sí se pasa al telar y se procede a elaborar, a tejer la prenda. Luego llena el charrado. Lo último que se hace es la abertura del cuello. La llevamos a la bordadora donde se va a abordarle una leyenda alusiva a santo papa y la paloma de la paz. Contamos con mi padre que es un buen colaborador, mi hermana que es la que me termina el producto, mi sobrino que es el principal colaborador de mis sabías. No, eso sí, el sentido del humor es muy bueno de él, con él no hay tristeza. En el noticiero de la Gobernación de Boyacán les mostraremos algunos de los perfiles de los artistas que usted encontrará en el Festival Internacional de la Cultura. En esta oportunidad el turno es para la gastronomía. Hola, soy Wilmar Sánchez Vega y en esta oportunidad los quiero invitar al 45 Festival Internacional de la Cultura. Con un detonante, la gastronomía, la gastronomía boyacense, lo típico, lo tradicional de nuestra tierra. Tendremos en escena 25 chefs. Dentro de esos tenemos el 70% de chefs que son boyacenses y están haciendo sus trabajos y mostrando la cocina tradicional boyacense y colombiana a nivel mundial y nacional. Este año vamos a estar más abiertos al público, más que todas las personas lo visiten y los amantes, estudiantes, profesionales en gastronomía tengan esta oportunidad de llegar al Parque Las Nieves en donde se va a redesarrollar la versión de gastronomía. Conozca las 5 noticias más importantes de la semana. El secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño, acompañó la inauguración de Agroexpo 2017, donde están presentes delegaciones agroindustriales de las 13 provincias del departamento, mostrando sus productos. La gobernadora encargada, Lino Olloa, secretarios y directores de la Selección Boyacá acompañaron la sesión descentralizada de la Asamblea Boyacá en Chiquinquirá y Muso para analizar temas relacionados con el agua, salud, infraestructura y medio ambiente. El contrato bicentenario fue presentado en el Consejo de Tunja. El director del Departamento Administrativo de Planeación, Hermana Maya, destacó la importancia e impacto que tendrá el proyecto para la capital del departamento y la totalidad del territorio boyacense. En temas, infraestructura, productividad, biodiversidad y agua, desarrollo humano y un componente histórico-cultural. Twitter verificó la cuenta del noticiero de la emisora de la gobernación y de esta manera se convierte en el primer medio de comunicación del departamento en el que la red realiza este proceso, lo que permite ratificar la credibilidad y la información que se comunica, expresó John Sosa, asesor digital del gobierno Carlos Amaya. El Ministerio de Salud y Protección Social reveló que el Departamento de Boyacá es el primero a nivel nacional en el cumplimiento de planes de acción en salud, así quedó demostrado en los indicadores de avance del territorio frente al logro de metas y objetivos propuestos por el secretario de Salud del departamento, Germán Pertuz. En su cuenta de Twitter, arroba Carlos Amaya, el gobernador anunció Convenio permitirá recibir apoyo de Copermondo Italia. Con la Secretaría de Productividad crearemos cooperativas locales y juntos lo lograremos. Creemos. La cifra de la semana es gracias a la gestión realizada por el gobernador Carlos Amaya. Cerca de 76 mil millones de pesos se destinarán para 28 proyectos de infraestructura escolar en 25 municipios del departamento. 30 mil millones es el aporte de la gobernación de Boyacá y cerca de 46 mil es el esfuerzo del Ministerio de Educación Nacional. Como el ave Fénix, Nairo Quintana resucitó y sigue en la pelea en el Tour de Francia. Boyacá y un país no pierden la esperanza del sueño amarillo. Siempre hemos luchado, siempre hemos estado y la calidad no se pierde de la noche a la mañana. Aquí estamos presentes y siempre dejando huella. Ciclistas gigantes Nairo Renace y Rigoberto Urán amenaza el podio. En otras noticias, la tecundista Andrea Ramírez, junto con el equipo dirigido por el maestro Cito René Forero, ya están en Sogamoso. Continúan entrenamientos luego de obtener medalla de bronce en el Mundial de Mujú, Corea del Sur, siendo la tercera presea para Colombia. Carolina Munevar, paraciclista boyacense de Cucaita, logró cuatro medallas de oro en las modalidades de 3.500 metros en la pista y en contrarreloj individual y el circuito en la ruta, en el Campeonato Nacional de Paraciclin en Bogotá. Gracias por acompañarnos. Recuerden que toda la información de la Gobernación de Boyacá la encuentran en www.boyacá.gov.co Síganos en todas nuestras redes sociales y esté al tanto de todo lo que sucede en su departamento. No olviden nuestra próxima cita cada semana. Hasta entonces.